¿Qué tal? Soy Soraya Huitrón, reportera de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. A escasos días que finalicen las campañas, la presidente municipal con licencia, Laura Fernández Piña, está haciendo circo, maroma y teatro para tratar de convencer al electorado que ella está tranquila, cuando en la realidad no es así. Sus múltiples irregularidades al frente del ayuntamiento de Puerto Morelos salen a flote. La aspirante a reelección, últimamente tan nombrada por medios y ciudadanos, y no por popularidad, sino por todos los escándalos en que a esta fecha está metida hasta el cuello. Tiene que pagar a líderes de colonia grandes cantidades para que lleven a los vecinos también a cambio de tres mil pesos para posar en las fotos que circulan en medios informativos. Pero la realidad es que Laura Fernández ya se le cayó el teatrito, pues no obstante con construir su rancho con dinero del erario público y querer mantenerlo en secreto, ahora salió a la luz que devastó por lo menos nueve hectáreas de selva baja, lo que representa uno de los daños ambientales más grandes cometidos en el joven municipio. Por si fuera poco, mientras continúa su campaña llenándose la boca al decir que su prioridad es la protección al medio ambiente, los trabajadores a su cargo, por cierto pagados bajo la nómina del ayuntamiento, continúa con la devastación y la depredación de los humedales de Puerto Morelos, así como la selva baja dentro de su rancho. Lo que me interesa saber aquí es en dónde está Semarnat, porque hay que recordar que no es el único caso reciente donde se pasan a esta autoridad por el arco del triunfo y en este caso se iniciaron las obras sin contar con la manifestación de impacto ambiental que concede esta secretaría. Habitantes de Puerto Morelos y los ex empleados de la candidata confirmaron la devastación que se cometió y que ellos aseguran continúa. Incluso mostraron evidencias de las quemas que hizo en donde mantiene a 12 trabajadores del ayuntamiento sin que les pague con recursos propios. Con esta ya suman media docena de acusaciones con pruebas hacia Laura Fernández, quien no sólo tendrá que dar la cara por las demandas de incumplimiento de pago, desvío de recursos, nómina de aviadores, pues ahora se le suma el ecocidio. Gracias y hasta la próxima.